Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, saludo con mucho gusto a todas mis compañeras, a todos mis compañeros diputados y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos en este recinto y quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales, de los diferentes medios que cubren las actividades de este Congreso. En relación al tema que se ha venido tocando desde esta tribuna y que, por supuesto, es de interés de todos y cada uno de nosotros como mexicanos, como ya han comentado mis compañeros, en relación a las disculpas que ha ofrecido Paco Ignacio Taibo y que yo concuerdo con nuestro compañero Emiliano Ramos en el sentido de que es una persona que ha aportado mucho al mundo de las letras. Sin embargo, estas disculpas, por supuesto, que siempre van a ser bienvenidas, que son aceptadas, pero como mujeres, como mujer, como quintanarroense, como mexicana, no podemos dejar de ver que nos preocupan las señales, varias señales que ha enviado este nuevo gobierno para el género femenino, para las mujeres, no solamente en expresiones desafortunadas como las que tuvo Paco Ignacio Taibo y por las cuales ya ofreció disculpas, pero no hay que dejar de ver que la forma es fondo. que si queremos nombrar para esta unidad como titular a una persona que percibe la penetración de una persona en su contra como señal de éxito, seguimos en México fomentando la cultura de la violación. Seguimos fomentando en México que el penetrar a una persona en contra de su voluntad es señal de triunfo. Y esto es absolutamente reprobable. Esto es contra lo que durante muchos años en México y en el mundo han trabajado millones de hombres y mujeres por erradicar la cultura de la violencia, por erradicar la cultura de la violación, por erradicar el pensar que el triunfo es amedrentar a otros, lastimar a otros, hacer cosas en contra de su voluntad. La forma es fondo. Y esta forma que están demostrando muchos funcionarios de este nuevo gobierno debe de llamar nuestra atención. Y por supuesto que estamos a favor de que se reconsidere el nombramiento de esta persona en este nuevo gobierno. Pero no solo ha sido este fomentar la cultura de la violación, sino que también está proponiendo este nuevo gobierno desaparecer las unidades de género en toda la administración pública. Esto es otra muy mala señal para todo el trabajo que hemos hecho a favor de las mujeres, a favor de erradicar la violencia contra las mujeres y que, insisto, la forma es fondo. Lo vemos también en cuestiones como el lanzamiento de la nueva imagen del gobierno de México, en el que únicamente aparecen figuras masculinas de la historia de nuestro país, que en ningún momento se consideran a las mujeres que han dado su vida y que han trabajado por el México que hoy tenemos. Así es que, compañeros diputados, por donde lo queramos ver, es verdaderamente desafortunado lo que ha sucedido con estas expresiones de Paco Ignacio Taibo. Y por supuesto que me sumo al exhorto al Congreso de la Unión para volver a considerar su nombramiento. Es cuanto.